Estamos con Matías Croco para Patria Camara. Bueno Mati, ¿cómo están viviendo este presente de la cuarta? Donde están a 7 puntos arriba pero quedan 9 puntos en su juego. Con la derrota del otro día obviamente quedamos lejos por los pocos puntos que faltan. Pero obviamente un buen presente, hicimos una buena campaña. Sacamos buenos resultados y bueno, un presente positivo digamos para todos. ¿Cómo analizaste el partido con Vélez? Fue un partido bastante cambiante que lo peoran 3 a 2 por un venal. Sí, fue un partido raro, empezamos dormidos. Vélez no nos atacó mucho pero fue efectivo. Tuvimos la pelota pero bueno, fue un partido raro. Como te digo, pero no se lo digo y nos duele por el tema de que estamos ahí en el campeonato. Y ahora ya quedamos bastante lejos. Y vos como estás viendo tu presente como uno de los máximos goleadores que tiene Huracán en el certamen. Estás con 7 detrás de Cristian Espinosa y tiene 10. Y sí, obviamente para un delantero es importante hacer gole, ¿no? Pero no solo me baso en eso, sino también en los buenos rendimientos, tanto mío como los del equipo. Para la gente que no te conoce, además de ser un buen goleador, sos un gran generador de juego. ¿A quién se parece Matías Croco para que ellos que te están viendo ahora hagan la comparación? No sé si como parecerme, pero tengo... Me gusta mucho Van Persie como jugador. Me lo nombrabas antes y sí, te dije que... Me gusta mucho como jugador por el tema de que... Sabe con la pelota, es un jugador que genera mucho juego y siempre... Se buscan los espacios como para rematar a largo. Vos, siendo categoría 92, te queda un... Hasta junio como jugador de inferiores falta mucho, pero al mismo tiempo no es un tiempo tan prolongado. ¿Cómo te ves de acá a enero o de acá a junio próximo? Sí, obviamente apunto a enero poder estar con el plantel profesional, irme a la pretemporada. El presente con los goles y todo ilusiona también, pero hay que estar tranquilo, hay que trabajar, hay que seguir peleando por un lugar en el plantel profesional y obviamente con trabajo y con buenos rendimientos las cosas van a llegar. Laguna, Guapuso, siendo jugadores de cuarta, ¿les menciona estos temas? ¿Les hablan de no desesperarse o de tomarse las cosas con calma y darle tiempo al tiempo? Sí, obviamente, ellos siempre nos hablan de que tenemos que estar tranquilos. Como me dijiste vos recién, parece mucho un año, pero cuando la pensás ya está sobre la fecha de tener que firmar un contrato, ¿no? Pero, no, tranquilos, tranquilos con el apoyo de los técnicos, de los coordinadores y el trabajo y esperar que se nos den las cosas para poder estar y poder debutar en primero. Por último, ¿algún mensaje que querés dejar a tu familia o al mismo enche de acá que estés abriendo? No, mi familia ya lo sabe todo. La verdad son los que sufren conmigo, los que se ponen contentos cuando me va bien y saben que estoy eternamente agradecido. Y a la gente de Huracán que en poco tiempo me pueda estar viendo defendiendo los colores en primera división y poder rendirle y demostrarle todo lo que puedo dar por esta camiseta.